Som alquimuch inarapata, som alquilogana urquepata Som alquimuch inarapata, som alquimuch inarapata Som alquimamifasuhana, som alquimundiro farsababa Som alquimormigo quebata, som alquimuch inarapata Som alquilogana urquepata Somal que mormigo que bata, somal y tija burre bata, somal que en la banda lo bata Somal que mormigo que bata, somal que mucha hará bata, somal que la gana lo que bata Somal que ni debuga bata, somal que no va a derresida bata Somal que mormigo que bata, somal que la gana lo que bata Somal que mormigo que bata, somal que mucha hará bata, somal que la gana lo que bata Somal que mormigo que bata, somal que la gana lo que bata Somal que mormigo que bata, somal que la gana lo que bata, somal que la gana lo que bata Somal que mormigo que bata, somal que la gana lo que bata, somal que la gana lo que bata ¡Suscríbete al canal!